ahorita queremos oír unas palabras tuyas este es un pequeño homenaje para lo que vos mereces y como decía ahorita tanto la ministra como Álvaro y Lopita es fácil recordar como que el tiempo ha pasado tan rápido 10 años ¿verdad? que uno de nosotros tiene 10 años más exactamente y se le vea de diferente manera pero año con año el 2 honró al primero y el 3 honró al segundo y así hemos ido este es el décimo congreso que honró el noveno para luego coger de la mano el onceavo para el año entrante y así por el estilo pero tenía que ver a alguien que le diera ese impulso y nosotros con este pequeño homenaje queremos decir como te agradecemos esa visión que tuviste todo lo que nos has ayudado y nos ayudaste en las anteriores juntas directivas todas las enseñanzas que nos vamos que nos que nos metiste a veces a golpe y tambor y a veces con buen carácter a veces con más o menos dulzura pero igual hemos podido estar aquí presente con vos y y con tu hija ¿verdad? donde queremos que que recibas este homenaje pero queremos oírte antes gracias la agradecida soy yo por esto que es creo yo y así lo siento inmerecida inmerecido reconocimiento porque yo vine a servir parece que doña Fiorella me conoce más de lo que yo me imaginaba porque ciertamente yo vine a servir hace mucho tiempo una tarde me invitaron a una junta directiva de UNEVAN y este de ahí bueno yo diría que no sé si que me embarcaron o no pero pero ahí me llevaron a ser miembro de la junta directiva eso me enseñó desde ese primer momento hasta la fecha con gente muy valiosa con muchos valores con muchos deseos de superación con muchos deseos de servir a la comunidad notarial y de abogados así en un momento de mucha dificultad económica para UNEVAN así nació esta idea de este congreso para poder seguir sirviendo a los colegas abogados y notarios de los bancos que en ese momento no sabíamos que íbamos a tener tantas vicisitudes como las que tuvimos posteriormente pero aquí ha estado UNEVAN para servir a los a los colegas yo en lo personal para servir de alguna manera a la comunidad de colegas al país en general y a todos los que a mi alrededor han estado gracias a ustedes por la confianza por este ratito tan bonito que he disfrutado mucho y aunque ya no estoy como muy ligada a estas organizaciones sigo siendo notaria y seguro me voy a morir siendo notaria porque eso lo llevo gracias a mi hija que me acompaña la idea de estar uno al tanto de las cosas modernas actuales a todas las tendencias que ahora Lupita mencionaba que tenemos que estar al tanto quitan tiempo de familia quitan tiempo de amigos pero creo que al final vale la pena esta idea de estos congresos nació precisamente para eso para dar un soporte a muchos de nosotros que con los certificados que UNEVAN nos dan han podido alcanzar notarías y otros tipos de puestos para llevar sustento a sus familias y hacer grande a estas dos profesiones como son el notariado y la abogacía a todos los que nos acompañan a través de redes sociales de la plataforma del colegio de abogados muchos éxitos y recuerden que el éxito de un abogado de un notario de un ser humano no se cuenta con el dinero que gana a través de sus honorarios o de sus influencias sino que se cuenta por sus valores por su deseo de superación y por su servicio ante los colegas y ante el país muchas gracias gracias a todos por esta oportunidad y los llevo en el corazón porque son mis amigos gracias por seguir la idea y ojalá que no muera la idea gracias 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 gracias